¿Cómo es gordo? Pachy, vení. Vení nuevo, vení nuevo. No grabé eso, corran. ¡Pachy, vení, vení! ¡Pachy, vení! Bien, bien. ¡Vale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajó, subo! ¡En volumen! ¡En volumen! ¡En volumen! ¡A hacer volumen! ¡Solo, solo, solo! ¡Dale, dale! Trabajo, es la mesa. Hála en la mesa. Trabajo, es la mesa. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola.